Una vez oí a un borracho, como diciendo un refrán, el vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular. La parra chupa del suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar. La verdad que ya un poco más tranquilo, porque teníamos bastantes temblores, yo estaba bastante nerviosa, toda la tarde es una ansiedad, el día que te toca esperar que llegue la hora, mucha ansiedad, pero la verdad que recontento, feliz y conforme con lo que hicimos ahí arriba. Hablando de repertorio, ¿pensaban que iban a elegir esa cueca para la segunda canción? Y sí, la verdad que algo la Romy, con la Romy veníamos conversando, que el jurado viene eligiendo cosas muy distintas, polos muy opuestos, en cuanto a lo que es el repertorio, en cuanto a lo que es más o menos el género que uno elige como primer tema. Y bueno, era sabido, era o la cueca o un guayno que tenemos preparado, que sabíamos que más o menos ahí andaba, pero bueno, ya la cantamos a la cueca una vez acá. Y bueno, nos dio suerte y creo que pasamos a la final, ¿no? En la final la cantamos, creo. Así que, bueno, sí, más o menos ya sabíamos que nos iban a elegir. Bueno, lo primero que me pueden decir al bajar, ¿qué sintieron en ese escenario el día de hoy? Mira, es bastante imponente, pero cuando vos ya empezás a fluir, ya es como que sos parte del escenario, ¿no? Ya es de una mezcla de orgullo, es decir, bueno, estoy acá, es importante, ¿no? Trabajamos y logramos lo que nos puso hoy en ese escenario, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra música, nuestro amor y respeto a la música. Así que nos sentimos intimidados, nerviosos, pero a la vez merecedores. Por la orilla de la sequía debí llegar al barral. Por la orilla de la sequía debí llegar al barral. Con un pañuelo en la frente y en la mano un delantal. Camisa blanca y pollera como para cosechar. ¡Sí, señor! Bueno, lo primero que me pueden decir respecto a esta primera pasada que han realizado. La verdad que ya en esta instancia nosotros buscamos disfrutar, mostrar el trabajo que realizamos durante todo el año para llegar a poder mostrarnos en el escenario mayor. Así que la verdad que súper felices porque lo disfrutamos un montón. ¿Ahora cambian algo esta segunda pasada, ya que va a ser la última en esta edición? Eso sí, radicalmente el cambio. Ahora vamos con nuestra chacarera del monte, nuestra chacarera norteña. Primero hicimos rajido doble en la parte litoral que nos compromete a nosotros en nuestro chaco. Y ahora vamos para el norte con nuestra chacarera del monte. ¿En qué se pasara a la final? ¿Qué danza nos espera a ver? Para la final tenemos el chamamé bien chaqueña. Así que ahí esperemos poder mostrarlo. ¿Algún pálpito que sientan respecto a los resultados para mañana en la noche? Sí, la verdad que estamos muy confiados en que vamos a pasar a la final. Creo que tuvo muy linda aceptación al público. Y si al público le llama la atención, yo creo que al jurado también. Para tu soledad, para tanta poesía, no me alcanza la vida. Que no te puedo dar. Todos siempre estamos, digamos, soñando con subir a ese escenario. Y bueno, ya pasó y creo que dimos lo mejor de nosotros. Y salió, no sé lo que dirá el público ahora, vamos a saber qué nos dicen. Y los amigos que escucharon, así que vamos a aviarnos por eso. Arriba yo creo que salió bastante bien. ¿Cómo describirías lo que viviste arriba del escenario? Y lo que me pasa siempre, nervios, emoción y falta de aire en lo técnico. Pero sí, muy emocionada. Siempre es una emoción tremenda subir a ese escenario, siempre, todos los años. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua, ¿por dónde va? Irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. ¡Gracias!